Buenas noches Juan María Traverso, te encontramos acá en el evento de edad por los 50 años de la concesionaria que coinciden un poco también con los 50 años del 504 que se está festejando este año. ¿Qué te parece el evento, la concesionaria y bueno, Peugeot unido con vos ahora siendo parte del equipo? La verdad que bueno, el evento bárbaro, ¿no? Pero 50 años, seguramente mucha gente se sorprende de que hayan pasado tantos años de que Peugeot está en la Argentina, ¿no? Y hablábamos antes de la nota, yo tenía 15 años creo y aprendí, no aprendí, pero bueno, un tío mío tenía un 403, me lo dejaba manejar, así que Peugeot es parte importante de la vida en la Argentina y del automovilismo, ¿no? Sí, sí, en muchas categorías, en todas las categorías y nos comentabas algo, que vos, bueno, obviamente debutaste en el TC y poco en la primera o segunda carrera te cruzaste con un Peugeot en pista. Claro, porque cuando en el año 70 cambió el reglamento podía correr un 3 litros y un 2 litros y yo largaba, recién empezaba, ¿no? Con el Torino. Claro. Sí, sí. Y al lado mío largaba Dora Babio con un 404. Mirá, y tiraba, ¿se podía mantener, digamos, al ritmo de los TC grandes? Se mantenía bastante, en los circuitos muy rápidos no, pero en los circuitos más lentos peleaba. Y la ruta también corrió, corrió ruta, corrió circuitos, ¿cómo...? Sí, sí, la ruta, cuando este di, fue la vuelta de Santa Fe, todo ruta, el día que largó Dora Babio al lado mío. Y después, bueno, vos también con Peugeot corriste y fuiste campeón, el 405, que bueno, ya lo tenés allá en tu museo. Lo tengo guardado, fue el campeonato más increíble, porque el TC 2000 tenía ya una historia, muy pesada, muy importante, con marcas que hacía muchos años que estaban, y que de golpe aparece Peugeot, y que en apenas un año despegó una paliza tan grande que no lo podían entender, porque ganamos 12 carreras de 14, o sea, fue increíble. Más allá que ganaste mucho con otra marca en el TC 2000, ¿ese campeonato te quedó marcado? Y sí, porque fue la primera vez que tuve la responsabilidad absoluta, o sea, me dan la responsabilidad de armar el equipo en todo, desde el equipo de gente, preparadores, compañeros de equipo, o sea, me dieron la responsabilidad completa, con lo cual nunca me había pasado, ¿no? Bueno, tiene algo bueno y algo malo, decidís todo, pero a la vez te hacés cargo de todo. Claro, claro. Y bueno, el primer año fue desarrollar todo, y el segundo año campeonato que te cuento, ¿no? Así que mira, bueno, Peugeot está ligado a vos y vos ahora con la marca en competencia. Pero también hablamos un poco del museo, y el museo se está ampliando, está creciendo, y hay una inauguración en pocos días. Contanos cómo va a ser el tema del museo y el espacio traverso. Es un lugar para ir a pasar un poco el día, en Ramallo, en mi casa, medio en el campo, ¿no? Donde podés comer un asado de primera, descansar un rato, y hay una cantidad de autos y cosas para ver, y nada, conocer a Ramallo, que te espiola. Sí, la verdad que bueno, vamos a estar dando una vuelta con Julián, que hoy no está acá para hacer esta nota. La verdad que agradecerte, porque bueno, como podés estar junto a vos, un referente del automovilismo. Y hacerte una pregunta más. Hace poco, con Julián, pudimos darnos el gusto de salir a la ruta en un TC. Algo que nunca podíamos hacer, no somos corredores, obviamente, como acompañantes. Vamos a verte en alguna ruta con alguno de tus autos de TC, o puedo, más que preguntarte, pedírtelo. No, no. Exhibición, no, obviamente. Yo cada tanto saco alguno de los autos para andarlo, pero no más que eso. Y me cuesta, más que subirme, bajarme. Ah, bueno, bueno, pero te podemos ayudar, no hay problema. Bueno, pero bueno, cuando vayan, elegimos uno y salimos a dar una vuelta, no hay problema. Bueno, será un placer y un gusto. La verdad que muchas gracias, Flaco, un honor poder entrevistarte, otra vez para toda velocidad. Y bueno, esperamos verte arriba de un TC y poder estar al lado tuyo un momento. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto y cuando quieran, están invitados a... No es tan lejos. No, no, es un paso. Acá con Juan María Traverso, para toda velocidad.